... Seguimos, estamos en La Tertulia en este jueves que es 15 de abril del año 2021. Nos acompañan Cecilia Aguiluz, Daniel Superbiel, Esteban Valenti, Martín Couto. ¿Es el gobierno responsable por las muertes por COVID-19 que vienen acumulándose en los últimos días? Esa pregunta complicadísima se instaló en el debate político luego de que el presidente Luis Lacalle Pou declarara la semana pasada que las medidas para restringir la movilidad que el gobierno aplicó son suficientes si se cumplen y además la población tiene los cuidados debidos. Desde entonces varios dirigentes frenteamplistas han sostenido que el Poder Ejecutivo, en vez de tomar más medidas, pretende hacer recaer la responsabilidad de la crisis sanitaria en quienes ignoran la exhortación a cuidarse. La discusión incluso estuvo pendiente el martes en el Parlamento, en la Comisión de Salud, que recibió de manera virtual al ministro Daniel Salinas y su equipo para que informaran sobre el panorama de la pandemia y las acciones de las autoridades. A la salida, la senadora frenteamplista Sandra Lazo recordó que ya se habían superado las 1500 muertes. Cuando hablamos de números hablamos de vidas humanas, alguien se tiene que hacer responsable, subrayó Lazo. La vicepresidenta Beatriz Sergio Monza salió en defensa del gobierno. El Estado somos todos, afirmó y señaló que el gobierno desde el primer momento, el propio presidente de la República, asumió la conducción que hemos transitado desde el año pasado. Dijo que sigue creyendo en esa responsabilidad que tenemos todos los uruguayos y que estos momentos dramáticos nos convoca, por sobre todas las cosas, a asumir nuestra responsabilidad, independientemente del accionar del gobierno que está llevando adelante la conducción. Bueno, ¿quién toma este tema? ¿Quién empieza? Levante la mano el primero. Bueno, yo. Daniel. No, la mera planteo de la pregunta, que me parece bien que se aborde aquí, me parece un disparate. O sea, culpar al gobierno de las muertes de una pandemia, me parece que está mal planteada desde el origen. Podemos sí discutir si el rumbo es el correcto, si el rumbo no es el correcto, si esta estrategia que el presidente lidera, liderando al gobierno de la coalición multicolor, fue la más acertada o no la más acertada, si es el momento de hacer balances o el momento de hacer balances es más adelante, y todo eso lo llevo. Pero planteada así, obviamente que no estoy de acuerdo. Obviamente que no estoy de acuerdo ni de la primera letra a la última letra, y ese es mi primer argumento. ¿Quién sigue? Había más manos levantadas. Martín. Yo comparto con Daniel en el problema del planteo de la pregunta, porque me parece que cuando uno habla de las muertes o de los fallecimientos, yo me imagino, por ejemplo, a alguien que esté escuchando, que nos esté escuchando y que tenga un familiar que falleció. Entonces, por esa razón me parece que es una pregunta que no me gusta así planteada, porque si no pareciera que las muertes son algo que se puede usar para el debate político, etc. Pero se está instalando esa pregunta, se está instalando, no la inventamos nosotros acá. Por eso queremos que ustedes la discutieran, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y creo además que más allá de este cuidado, por otro lado hay una situación de la que hay que poder hablar. Y una situación que, entre otras cosas, está marcada por un aumento grande de los fallecimientos. Entonces, creo que lo que sí puedo decir, en mi opinión, es que el agravamiento de la situación, que obviamente como cualquier fenómeno de este tipo es multicausal, pero hay responsabilidades del gobierno sin duda. Ya lo dijeron los científicos, el diario el lunes lo presentamos hace meses. Y el gobierno parece resignado cuando el presidente dice, estas medidas son suficientes y si la gente no se cuida, nosotros no podemos hacer más. Bueno, creo que eso no es así. Y creo, por último, para esta primera intervención, que lo que dice Beatriz Argimon es una media verdad. Sí, el Estado es la organización política que nuclea a todos y todas quienes vivimos dentro de estos límites, etc. Ahora, el gobierno del Estado no somos todos. Se pidió el voto para acceder al gobierno del Estado por parte de cinco partidos y perdió un partido y otros partidos menores. Entonces, si el gobierno del Estado somos todos, ¿para qué hacemos elecciones? ¿Para qué nos gastamos durante dos años en periodo electoral larguísimo en donde los políticos se comprometen con cosas y la gente los vota o no? Entonces, en definitiva, el gobierno tiene responsabilidades intransferibles. Por ejemplo, pedirle a la oposición que diseñe políticas públicas es sacarse de arriba una responsabilidad que es del Estado. La oposición puede plantear grandes medidas o lineamientos. Quien tiene que decir qué hay que hacer, porque tiene un aparato burocrático pronto para diseñar políticas públicas que no generen efectos no buscados, por ejemplo, es el gobierno del Estado. Y ese gobierno está encabezado por el presidente de la República, la calle Pau. Cecilia, la abogada en esta mesa. Bueno, yo primero que nada me parece que lo que hay que instar es a bajar las pancartas en este tema. Porque me temo que no se está hablando de responsabilidad en el sentido de la responsabilidad del Estado, como sí, probable, mediante determinadas cuestiones jurídicas, decir, bueno, no cumplieron por tal y tal cosa, hubo una falla en el servicio, sino que estamos hablando de responsabilidades políticas. Entonces, no es lo mismo que un ciudadano cualquiera lo pueda decir a que lo diga una senadora de la República. Por lo tanto, me parece que... Porque además, otros senadores, otros diputados, van a empezar a hacer contestaciones en ese mismo tono. Ya está completa, ¿no? Esa discusión ya está completamente instalada, ¿no? Sí. Y está fuerte, está pesada. Está pesada esa discusión. Está pesada. Y me parece que el momento, y ya que oí hablaba Daniel de que las tertulias son escuchadas, y eso es tal cual así, bueno, que podamos pedir todos acá, ideológicamente gente muy diferente, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que en este tema tienen que bajar las pancartas. Todos. El gobierno, la oposición, los integrantes de la coalición, todos los que tengan de alguna forma una voz que suene un poquito más alta que la del ciudadano común. Porque si no, realmente vamos a estar transitando un camino peligroso. Porque cuando se empiezan a tildar responsabilidades, todos sabemos que esta pandemia se ha llevado vidas en nuestro país, lamentablemente se va a seguir llevando vidas durante un buen tiempo, y las ha llevado en el mundo. Me parece que esto de livianamente hablar de responsabilidades, algunos podemos entender que es algo liviano, pero en realidad me parece que hay mucho peso en esto, porque tiene que ver con el dolor que muchas familias están sufriendo en este momento, y otras van o vamos a sufrir en algún momento, y ni siquiera lo sabemos. Por lo tanto, creo que los políticos que son la voz de la gente y que son los representantes de la gente, está bien que discutan lo que tengan que discutir, pero me parece que en esta cuestión deberían de bajar las pancartas. Deberían de ser más solidarios con la gente, con todos los que están pasando mal. ¿Y Esteban? Bueno, yo creo que a mí la truculencia en política siempre me resulta una cosa negativa, mucho más en una situación grave como esta. Que el tema está instalado, no tengo la menor duda, y que se iba a instalar obligatoriamente, no tengo la menor duda, y que iba a tener contenidos políticos, sociales, culturales, ideológicos, tampoco. No hay nada de estas dimensiones como una pandemia que deje afuera nada menos que las señas de identidad y una parte fundamental de la sociedad urbana. Es imposible. Ahora, ponerlo así en términos de quién es responsable de la muerte, bueno, sí, lo hace muy grueso y no ayuda al debate. Ahora, otra cosa es que, así como yo, y voy a hablar como referencia personal, al principio de la pandemia, explícitamente y en estos micrófonos y en WePress, etc., resalté la rapidez, la capacidad, la capacidad de comunicación, etc., que nos dio resultado, porque no fue que nosotros, los uruguayos, por comer carne de Hereford, no nos contagiábamos, nos dio resultado. Yo, ahora, con el mismo criterio y ante cualquier gobierno de cualquier color, y eso es mantener en alto las banderas que corresponden a las responsabilidades de un gobierno y de un Estado, digo que no se tomaron a tiempo las medidas necesarias, que no se tomaron a tiempo las medidas que fueron aconsejadas por un órgano creado por el propio gobierno y que explícitamente se dijeron que no se querían tomar. Y tercero, que nos quedamos prisioneros de dos cosas. La primera, terrible, que es el tema de la economía. Notoriamente, ahora incluso va a costarnos una barbaridad, porque ya hay procesos irreversibles. Pero la segunda es que nos quedamos prisioneros de consignas. A ver, los que andan sin casco ¿pueden estar sujetos en moto a la libertad responsable? Los padres que quieren mandar los hijos a la escuela ¿están sujetos a la libertad responsable? Los que quieran fumar en un local adentro ¿están sujetos? No. El Estado hace cumplir sus normas y las hace cumplir de acuerdo a las necesidades que tiene. No se puede crear esta dicotomía entre que la responsabilidad es la del Estado, la del gobierno, que es una absolutamente intransferible y la de los ciudadanos, una parte de los cuales se porta muy mal. Absolutamente muy mal. Pero eso no cambia la responsabilidad del gobierno. Y hay sectores, oficialistas y gente alrededor del gobierno que ha querido instalar de la peor manera el hecho de que la responsabilidad no tiene nada que ver el gobierno. Entonces, yo no estoy de acuerdo con echarle la culpa de los muertos porque eso es una barbaridad. Pero sí estoy de acuerdo en que asuman su responsabilidad en cuanto a la involución total de la pandemia en el Uruguay. Vamos con una intervención más de cada uno de ustedes. Breves. Vamos a... Breves. No, con respecto a... Vamos a tratar de ordenar este final. Pero bueno, con debate si es necesario. A ver, Daniel. No, no. Con respecto a la responsabilidad puntual de la pregunta y con el análisis que hizo Cecilia de la concepción de responsabilidad y cosas que escuché de que decimos que este gobierno no está asumiendo su responsabilidad. Bueno, yo tengo una mirada totalmente contraria. Yo creo que está asumiendo una responsabilidad sobre sus espaldas y sobre sus hombros que es haber elegido este camino que yo en la tertulia pasada creo que es el correcto. Obviamente que hay que ajustar algunas cosas. Obviamente que hay que esperar las medidas que tiene que anunciar Arbereche que puede ser que estén lentas pero estoy seguro conociéndola a ella que van a ser las que de acuerdo a este lineamiento son las mejores para los uruguayos y que la hora de pasar raya no es ahora a ver si este gobierno fue un fracaso o no fue un fracaso va a ser en unos meses. Ahora compartir la responsabilidad totalmente. Yo no estoy de acuerdo en esa responsabilidad de la ciudadanía a los muertos. Es un disparate decir eso. Yo creo que es un país es el Estado es su gente es su política es sus organizaciones sociales es sus sindicatos es sus partidos políticos y creo que entre toda esa tensión democrática totalmente tensionada por lo que es la pandemia bueno el gobierno como dice Martín es el responsable porque las elecciones las ganó el gobierno Bueno se fue se fue se diluyó por completo el contacto con Daniel seguimos vamos con Esteban El momento es cuando cambia radicalmente la situación es decir el balance se hará también al final plantear el balance al final cuando estamos con los números que estamos es realmente digamos suicida toda la sociedad está padeciendo esto con diferentes responsabilidades el problema es que hay de parte del principal responsable que es el Estado que es el gobierno nacional y yo lo digo con dolor porque yo la verdad es que dije al principio y lo reitero que comenzó un gobierno absolutamente insólito con una pandemia y lo comenzó muy bien mucho mejor de lo que todos esperaban sin embargo se ha desmoronado ese planteo totalmente Martín porque creo que incluso la explicación que se ha dado de la situación es incorrecta y creo que lo que se está haciendo es insuficiente y creo que lo lo piensa la inmensa mayoría de los uruguayos tres a uno se acuerda de que faltan medidas y por otro lado creo que hay una cosa que es muy injusta y es tratar a todos los demás en el mundo que trataron de dar una batalla a su manera de poco liberales de no respetar las libertades cuando en realidad la libertad principal que hay que garantizar en el Uruguay es la libertad de vivir y de estar sano en este momento es esa libertad y esa libertad no está garantizada porque el gobierno no adopta las medidas necesarias incluido desde el punto de vista económico y yo voy a esperar no voy a opinar con la anterioridad aunque hasta ahora en 13 meses la parte económica es la parte más débil más débil para el gobierno más débil para cualquier proyecto más fanática desde el punto de vista ideológico Martín y eso a mí cuando la ideología me empieza a pesar en la vida la salud el trabajo y la red todos los elementos de la sociedad yo creo que hay que discutirlo ahora sí yo tres comentarios varios breves balance no pero sí la necesidad de alertar o sea uno no puede quedarse callado hasta que llegue la hora de hacer un balance sino que en realidad por supuesto que se puede discutir y decirle al gobierno mirá es más quisiéramos hacer un balance muy positivo de tu actuación y para eso alerta tenés que tomar otras medidas no viene funcionando lo que estás haciendo creo que se habla muy poco Salinas cuando fue al parlamento presentó datos de cantidad de brotes por lugares ¿no? el primer lugar la primera posición son los brotes intrafamiliares pero la segunda es en los lugares de trabajo y se ha hablado muy poco de eso se ha hablado muy poco de cómo respaldar a los trabajadores cuando tienen sospechas de que pueden ser positivos y muchas veces seguramente no sienten la fortaleza como para decirle al empleador mirá yo tengo que faltar y además capaz que tiene que faltar un montón de gente de la oficina de la planta de donde sea entonces me parece que se ha hablado muy poco y que ahí hay un punto que tiene que ver con la fiscalización pero también tiene que ver con manifestar un respaldo explícito a aquellos trabajadores y trabajadoras que por cuidarse puedan tener líos en su lugar de trabajo y por último yo creo que hay que bajar la pelota creo le pido disculpas a la audiencia cuando gritamos no es que no nos tengamos afecto sino que también para nosotros y nosotras tertuliar por Zoom es una cosa muy compleja de hecho ahí se ve a Daniel con el teléfono y la cámara así que el pedido disculpas si bajar la pelota pero eso no puede implicar no debatir es decir una democracia fuerte es aquella en donde debatimos mucho muy apasionadamente con mucha energía y muchas comisiones y con mucho respeto una democracia fuerte no es aquella en donde estamos todos de acuerdo en todo y somos un coro que dice siempre lo mismo porque seguramente si esa es la situación hay voces que están siendo silenciadas remarcar lo que recién señalaba Martín las condiciones para discutir así virtualmente vía Zoom vía Meet vía Skype vía videoconferencia no son las ideales son las que tenemos y estamos por suerte las hemos ido afianzando bien creo que la calidad de las comunicaciones ha ido avanzando durante todos estos meses bueno incluso la calidad de imagen que los que nos siguen en video están recibiendo pero cada tanto hay algún percance como este con Daniel hoy dice un oyente Mario Daniel recién parecía Arturito de Star Wars si así lo terminamos escuchando Arturito desinflándose Arturito al que se le terminaban las baterías así sonaba Daniel ahora te tenemos por teléfono completamos lo que decías entonces coincido con Martín no hay que rehuir al debate es fundamental el debate el debate como el que bueno si se nos escapó un poco la línea son parte de las pasiones con las cuales cada uno enfrenta esta pandemia y defiende sus posiciones y sus creencias en el error o en el acierto Martín tiene una creencia Esteban tiene una creencia Cecilia tiene una creencia y yo una creencia que estoy seguro que tienen más puntos de acuerdo que de diferencias pero bueno hay diferencias y bueno está bueno evidenciarlas y que quede claro yo no le he rehuido al debate en ningún momento en toda esta pandemia ni cuando eran los aplausos ni ahora que son las de palos acá estoy dando la cara y voy a seguir dándola tranquilamente en paz con mi conciencia sin ningún problema Cecilia el cierre te queda Yo como demócrata y como gallista por supuesto que no le he rehuido yo ningún debate al contrario me encanta me parece que hay que meterla en la discusión de ideas que es lo que nos hace crecer a todos lo que si en este punto de la responsabilidad quiero de vuelta volver a plantear y que el Estado por supuesto que tiene la mayor responsabilidad porque tiene la responsabilidad de la salud de la población y es una responsabilidad que está establecida en la propia constitución yo creo que desde el punto de vista de lo que está haciendo no está mal y está asumiendo su responsabilidad el tema es que me parece que viene lento en un montón de cosas y que todos estamos exigiendo más ese es todos no pero una gran mayoría estamos exigiendo algunas cosas más eso por un lado de ahí a tirarle los muertos como se dice vulgarmente o a decir son responsables de las muertes bueno eso ya me parece hasta de una baja politiquería que debería bajarse en todo no solamente en la oposición sino también en el gobierno porque obviamente que uno dice una cosa otro dice otra se escala en eso y la gente está pasando muy mal entonces al sistema político no solamente los que están en forma directa hoy trabajando en esto que seguramente se hace el Ministerio de Salud Pública también Economía bueno que continúen mejorando con su accionar y a los que están haciendo política que no hagan política de la pandemia en lo posible que no hagan política de los muertos que traten de colaborar desde todos los sectores y colaborar de todos los sectores significa eso bajar las pancartas no podemos hablar así y no podemos hablar así de los muertos me parece que justamente lo que tendría que haber pasado es ser más responsables cada vez que van a hablar de temas tan sensibles ya volvemos los tertulianos se han comprometido que los telegramas que tienen hoy son cortos cortos realmente breves bueno volvemos con el final de ya pas no podemos hablar no podemos hablar